Ah, sí, ah, ha llovido, eh, sí, sí, hip hop, ha pasado el tiempo, aquí me tienes, donde siempre, ya, toda la puta vida. Ah, sí, ah, sí, ha llovido desde que empecé a firmar las paredes del barrio, y aunque ya estoy un poco viejo pa' estos penesteres, tengo pendientes los deberes y algún día volveré a poner mi nombre en las paredes tanto como antaño. Ni el paso de los años ha podido separarme de tu lado, llevo en el corazón tatuado tu nombre, y sé que tu presencia me acompañará durante el resto de mis días. Te llevo dentro como las encías, y por más vueltas que me dé la vida, mi corazón la tira al ritmo de bombos y cajas, buenos y malos momentos viví contigo, has sido testigo de la incomprensión de los míos. Y qué más da, yo era feliz pintando muros y escuchando rap, así fue, así será, recuerdo flipar con los breakers en Tocata, y mi primera letra, y lo que ahorré para comprarme mis primeros platos. Y la ilusión de un grupo de niñatos con un micro entre las manos, han pasado ya diez años, recuerdo a Arturo y a Carlos Villora, y al comité del Scratch, mantuve vivo hora tras hora. Miro mis manos y aún las puedo ver manchadas de pintura, y la aventura en la cochera, la carrera en la espesura, y los latidos en mi sien, y se me sale el corazón recordando mi primer tren. Vivo y hasta la muerte 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 Recuerdo mis primeras canciones con cariño, y en el espejo veo la mirada de cepillo que iba siempre con un roto en el bolsillo, castigado en el pasillo. Por firmar en clase, hoy recuerdo a mi pas, y los años pesan y pasan, y muchos ya no están, un saludo a la E2C y a la Jaque Mate van, y aún lo flipo con el Spray Canard, y leyendo los grafitis de Greg Castelman, desde Tetuán. Y cuantas bajas he visto en tus filas, hip hop, Vivo y hasta la muerte, siguiendo otra moda pop, es la venganza de la abuela, que se quedó colgada con el rollo paz y amor de la vieja escuela, y seguiré buscando loops en viejos discos de funk, y seguiré sintiendo el blues como Thelonious Monk, iré geriátrico, Seré el rapper más chulo, seguiré secuenciando con Traker, aunque suene como el culo, y si el Alzheimer llega a hacer que olvide mis canciones, seguiré siendo el puto rey de improvisaciones, y llevaré el estilo del bar al asilo, el nieto de Camilo, por siempre fiel al vinilo. Me veo echando la partida en la bodega, haciendo beatbox con los colegas, si no me da la tos o se despega la dentadura postiza, escribiendo mi nombre en la pared, aunque sea con tiza, y a los nietos les contaré batallas a capela, seré un abuelo de la vieja escuela. Mi voy hasta la muerte, mi voy hasta la muerte, mi voy hasta la muerte. Mi voy hasta la muerte, mi voy hasta la muerte. Mi voy hasta la muerte, mi voy hasta la muerte. Mi voy hasta la muerte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.